Buenas tardes señores. Mirad, aquí por lo que se ve, no le ha gustado la siembra de guisante al hombre y los haraos. Vamos, los está dando, todavía le queda el cacho este. Pues venían bien, muy salpicados, pero venían bien. Algo mejor tendrá pensado de sembrar cuando los va a quitar. Y aquí hemos venido a dar un paseo a sacar los perretes. Ya, mira los hartos que pega la negra aquí, yo, yo. ¿Algún rastro ha cogido la negra? ¿Ves que va con la cabeza a pegar el suelo? La piedra. Ah, la piedra, lo que está buscando es la piedra. Madre mía como disfrutan los perretes. Sí, es para que me vaya a atropellar. Qué buen guisante había aquí. Qué lástima, los baratos. Cuando abra el cacho ese, porque los baratos da. Tendrá pensado en sembrar otro copo. Vamos, hasta que nada con ella no ha parado. Hasta que quede con ella. No para. La negra, a la negra esa le gusta ahogar. Yo yo cuando la saqué la vi que me miraba mucho a las manos. Digo, esta perra quiere que vuele. Y partió yo que hace las botellas, el plástico y partió. Se enganchaba como un pibuquillo. Es capaz de tener algo de pibu. La perrina esta, que sí, la negra. Ahí está. ¿No lo ha encontrado? No, ya está. Descansar un poco. Descansar que vaya para churrar por modos. Pero allí va una vía pecuaria. Que llega hasta Sevilla. Bueno, llega hasta Madrid. Y de Madrid va arriba donde se pongo. Mira aquí yo, a eso también era anguijante. A aquel lado, tío. Joder, que lástima como, como... Porque no creo que sean anguijantes nacidos del verano, eh. Yo no recuerdo que este verano hubiera aquí rastros de anguijantes. Nada más, mira, si lo que había era algodón. Era otro hecho del algodón. Lo que había era algodón. Sí. Usted no sabe lo que le he tirado. Bueno, pues ha sembrado lo que hay antes. Quizás a otra. Está buscando. Está buscando la botella de plástico. La chaya se enganchaba a 100 kilos. Me iría para darle vuelta y no saltaba, eh. Cuidado con las periguitas aquí. No es que estaba aquí. there. Pues no, pero porque beban los animales No pasa nada, ¿no? Adela, vámonos